El presidente de México sigue trabajando arduamente de la mano con las comunidades y municipios del sureste de México. Uno de los programas que han sido un éxito en su administración es la pavimentación de caminos artesanales a cabeceras municipales. Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, miles de habitantes en todas las regiones de Oaxaca han estado trabajando en la pavimentación de caminos artesanales que comunica a sus municipios. Al ver que este programa funciona en Oaxaca, poco a poco se fue implementando en otros municipios de otros estados de la República Mexicana. Actualmente, el programa de pavimentación de caminos está presente en 10 estados de la República y solamente en el estado de Oaxaca llevan pavimentando 3.117 kilómetros y sumando los otros estados llevan un total de 4.144 kilómetros de caminos pavimentados. Esto es un gran reto para el gobierno mexicano, implementar este proyecto con comunidades rurales, ya que muchos estaban esperando ser intermediarios para el movimiento del dinero. Pero el presidente de México dejó afuera a los intermediarios, ya que el dinero llega directamente a los comités que están a cargo de la obra en sus comunidades. La doctora Claudia Shemba está recorriendo todos los estados de la República, llevando el mensaje de la Cuarta Transformación, donde busca el bienestar del pueblo de México y recientemente visitó la montaña de Guerrero, donde hace hincapié que estos caminos artesanales deben seguir construyéndose en todos los estados de la República Mexicana. Cuando ella llegue a la presidencia de la República, este programa de pavimentación a aceras municipales deberá continuar. Estamos contentos aquí en nuestro pueblo de Aquilpa de que usted haya venido a visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Samuel López de la Cruz, estamos en la comunidad de Aquilpa con la doctora Claudia y pues estamos muy contentos por nuestra carretera artesanal que nosotros lo dijimos. La verdad nosotros hemos padecido sobre esta carretera. Durante muchos años hemos gestionado y la verdad pues nunca nos escuchaban. Siempre fue nuestra prioridad la carretera, porque en tiempos de lluvia pues la verdad no se podía caminar pues. Y gracias a nuestro presidente Andrés Manuel, que fue el primer presidente que nos hizo esta carretera y la verdad estamos muy contentos y agradecidos con él. Nos habían dicho que ya estaba el presupuesto para esta carretera y que lo iba a manejar el pueblo pues. Ajá. Y así fue. De hecho nosotros trabajamos aquí con las compañeras que están aquí. Ajá. ¿Cómo trajeron el cemento? No, revolcarlo. Ajá. Y ya la piedra pues toda esta piedra que se ve aquí. Hasta allá arriba. Ajá. Lo sacamos de aquí del río porque tenemos piedras, tenemos arena. ¿Y cómo hicieron tan bonito el diseño? Pues la verdad pues fue obra de nosotros. Ajá. Porque nosotros siempre hemos dicho que lo que sea para nosotros pues hay que hacerlo al gobierno. Sí. Y pues ahí está la muestra. Fuerte son cinco minutos de aquí al pueblo. Antes ¿cuánto hacías? Pues una hora. Una hora. Una hora. Sí. Aquí es una de los, de las comunidades de la montaña de Guerrero. Aquí se han hecho 98 y se siguen haciendo caminos artesanales como en Oaxaca, que es una demanda histórica que se había pedido de las comunidades para conectar con la carretera. Aquí en las lluvias no se podía salir. Se salía caminando y ahora pues con este camino que hicieron ellos, que el presidente diseñó este programa, pues ahora tienen una calidad de vida distinta. Porque los hombres y mujeres que viven aquí se nos ayudan. Este tipo de proyectos y otros programas más del gobierno federal están ayudando al sur sureste de México a que su economía crezca de manera exponencial. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador mostró los resultados de que trabajar con la mano del pueblo de México ayuda de gran manera a la economía local. Con decir que el estado de Oaxaca actualmente tiene un crecimiento del 13.1%, Guerrero 1.2%, Tabasco 11.5%, Quintana Roo 8.2%, Yucatán 5.1%, Campeche 5% y el estado de Chiapas con 0.8%. Con estos datos del gobierno de México revierte el abandono que por muchos años estos estados y pueblos rurales estuvieron en completo abandono. En total, Oaxaca es que lleva más, 3.117, pero ya estamos igual. En el caso de Quintana Roo, donde los caminos que se están haciendo a las zonas arqueológicas, por ejemplo, Calakmul es uno, el nuevo Uxmal. Y los que va a ser el general Vallejo que van a Vigía Chico y a Ixcabal. Ixcabal. Con este sistema de construcción. ¿Dónde? ¿Hay tantas kilómetros para donde se enseñó? Así, 4.144. O sea, ya no estamos abriendo más, ya no podemos, ya lo que queremos es cerrar. Pero sí es una obra importante. Imagínense cuánto trabajo. Por eso, en el primer semestre del año, el sur sureste tiene una tasa de crecimiento de casi 6% anual. Eso nunca había sucedido. Pero es todo esto, más el tren, más la refinería, más el ismo, porque esto es mucho trabajo. Tiene un efecto multiplicador. Se hace la obra en beneficio de la gente. Te da empleo y el presupuesto reactiva la economía de la región, porque queda en los pueblos. Oaxaca en el… a ver si pones el… debe de haber el dato. Es ahora el que más está creciendo en el sureste. Pero Oaxaca es el que más está creciendo. Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, desde luego Quintana Roo, Yucatán, están creciendo bastante. Eso no había sucedido en mucho tiempo. Sí, y también es donde se redujo más la pobreza en el tiempo que llevamos. Es decir, tiene los datos de la CEPAR. Es lo mismo. Es parte de lo mismo, sí. Es una política que tiene que ver con hacer a un lado el solo medir el crecimiento económico y no pensar en la distribución del ingreso. Ahí es donde no estamos de acuerdo con quienes quieren regresar a lo que fue en sus orígenes la política neoliberal. Que quieren privatizarlo todo. Pues eso ya no funcionó. Están diciendo, ya no debe de haber inversión pública. Todo tiene que quedar en manos de la iniciativa privada. ¿Qué sucede si, como están hablando en algunos lugares, se privatiza la educación, se privatiza la salud? Pues la gente no va a tener recursos. Ah, aquí está, mira. Sí, el promedio es el que da 6, pero Oaxaca 13.1, Tabasco 11.5. Así está. Aquí está la región. Sí, esto es lo que yo decía. 6.4. Pero eso es un fenómeno. Eso no se veía desde hace 50 años. Sí hay que hacer el comparativo. Todo el sureste, en el periodo neoliberal, fue cero crecimiento. Lo único que creció del sureste, de todo esto, fue acá. Esta puntita. Cancún, Cancún, esto. Por eso, mucha gente de aquí se vino a buscar la vida acá. A pesar de que aquí está el petróleo. Se sacó todo el petróleo. Y aquí fue, como dije, donde más creció el sector turístico. ¿Pero qué le devolvían? Nada. Toda la inversión federal iba al centro y al norte. Cuando sacaban muchísimo petróleo de aquí, sacaban 2.500.000 barriles diarios de Campeche y de Tabasco. 2.500.000 barriles diarios. Pues el presupuesto nacional en un 40% dependía de esos ingresos. Y ese presupuesto nacional le llegaba a todos, pero menos acá. Para tener una idea, el promedio de crecimiento nacional en los 36 años de política neoliberal, el promedio fue de 2% anual en 36 años, 2% anual. Para lograr ese 2% anual, el norte creció como 5%, el centro como 4% y el sureste 0% y menos 0%. Por eso la media era 2%, pero no era un crecimiento parejo. Entonces, ahora lo que se está logrando es que hay equilibrios. El norte va a seguir creciendo, el centro va a seguir creciendo y también el sur sureste. Ese es el planteamiento, esa es la estrategia que nos está dando resultado. Por eso es la inversión pública. Eso se consigue con inversión pública y también nos ayuda mucho que está llegando mucha inversión extranjera. ¿Y a dónde llega la inversión extranjera más? Llega al norte, llega al bajío y eso ayuda para el equilibrio. Pero eso es lo que está sucediendo. Gracias por ver el conteo. Gracias por ver el video.